Yo soy hiper optimista, hiper. Cuando salió la posibilidad de venir a Bolivia, mucha gente pensaba dentro del mismo lugar donde vivo y compañeros míos que podían hacer un retroceso. Yo dije que era una oportunidad. Sí, una oportunidad. Y la Virgen no nos dejó equivocarnos en ese aspecto. Fue una oportunidad porque lo veníamos hablando recién con Lucha en la camioneta. Sí, veníamos hablando varias cosas. Hoy me llamaron de Brasil, me llaman de Argentina, me llaman de Chile, para hacer reportaje. Y esto es gracias a Bolivia. Y es gracias a la oportunidad que nos da Bolivia. Entonces hay que agradecer esto. Somos creyentes y vamos a tratar de dar un 100% en más para que esta ilusión que tenemos se haga otra vez realidad. porque la ilusión es la de la clasificación. Y lo dije hoy para el medio brasilero, que era una ilusión, un sueño. Pero no hay ilusión o no existe ilusión y sueño si no hay acción. Es decir que acá combinamos la ilusión y el sueño con la acción. La acción es el trabajo, exponer, propuestas. Y bueno, a veces te sale mejor, a veces te sale peor. Pero el equipo tiene unos valores y es muy valiente y rebelde a esa historia que a veces es negativa en el sentido de que esa clasificación de 12 años que a veces no sucedía por un gol, por la diferencia de esto y lo otro. Pero este equipo lo ha logrado y hoy quiere lograr un poquito más y quiere seguir ese poquito y ese poquito. No estoy jugando como delantero, como lo vine haciendo últimamente en Oriente. Pero bueno, creo que es una posición donde me siento cómodo, me siento bien y creo que estoy tratando de aportar al equipo que creo que es lo más importante para poder ganar estas clases de partidos. Así que estoy un poquito más retrasado, pero siempre con la virtud de poder atacar. Y bueno, esperemos poder mañana, si Dios quiere, tratar de, como lo venimos haciendo, como lo vemos haciendo, tratar de buscar ser ofensivos, buscar el arco rival. Y bueno, si Dios quiere y la virgen poder anotar, creo que sería algo muy lindo poder anotar y poder anotar en esta Copa Libertadores. Y bueno, marcando mi primer gol con la casaca de Bolívar. Es importante que tiene William para el grupo. Y bueno, creo que ha sido un aliciente de motivación para el grupo. Sabemos que, bueno, teniendo a Ferreira, ganamos más fuerza también en el ataque. Y para nosotros, como te dije, es un jugador importante. Lo ha demostrado en el club y creo que se merece el respeto necesario. Y bueno, esperemos que mañana él esté como jugador de Estado con muchas ganas y que pueda, como lo dije, ser un gran aporte en el equipo. Ya con su presencia de poder estar y estar recuperado, creo que, como te dije, va a ser importante para el grupo y, bueno, para el club. No, es importante, es importante tener el apoyo de la gente. Creo que nos valemos, el fútbol se vale o nos valemos de la hinchada de la gente. Y que es más lindo poder jugar con estadio lleno, sabiendo que tener 35.000, 40.000 personas apoyándote, que creo que va a ser muy importante, no solo para nosotros, sino...